Bueno, a ver, vamos a bajar un cambio, como decía Vicky, Victoria García Garcilaso, pues se viene una linda confusión del planeta. Un lindo fin de, claro, Mercurio ingresa en Géminis, su signo natural, días para la circulación de noticias, súper activos, sociales, las charlas, charlas pendientes, ¿no? Bueno, a nivel profundo vamos a atravesar algunas contradicciones y quizás sea necesario también tomar, por qué no, algunas decisiones, pero esta energía va a buscar soluciones a cualquier problema que se pueda presentar. Son días que también va a cobrar mucha fuerza las relaciones con hermanos, cualquier tema relacionado con estudios, la compra y venta de bienes o servicios, así como los viajes, Marú. Bien, me gusta. Bueno, Mercurio en Géminis nos dará una manito con las actividades comerciales, lo que vamos a poder aprovechar al 100% y más vale que lo hagamos porque el 10 de mayo se pone retrógrado. Aproveché, meterle pata, meterle pata. Bueno, vamos a los signos. Sí, vamos con Aries, Leo y Sagitario. Bueno, no malgasten toda la energía mental que van a tener, es un momento bueno para pulir estrategias, se firman papeles y finalmente puede venderse o comprarse, comprar, eso que tanto deseaban, ¿no? Así que atención, las alianzas suman. Vamos con los signos de tierra. Vamos nosotros. Tauro, Virgo y Capricornio. La economía repunta gracias a la buena comunicación. Multipliquen las oportunidades laborales. No se casen con un solo trabajo. Qué casualidad, Virgo nunca. Sí, no, no. Demuestren lo que saben, porque eso vale, y orgánicense también, pero a la vez tengan cintura para improvisar. Vamos con los signos de aire, Gemis, Libra y Acuario. Hora de despertarse, activos y bastante ansiosos. Necesitan expandirse, no se traben con lo que no sale, sigan adelante y den el primer paso para un proyecto. Planten, ¿viste? La semillita. Arranquen con algo este finde. Y vamos con los signos de agua. Cáncer, escorpio y piscis. Bueno, no se apuren, porque no es momento de definiciones para ustedes. Mientras tanto, aprovechen para prepararse para lo que viene. La familia es el centro de atención y las relaciones con los hermanos mejoran muchísimo este fin de semana. Bueno, aquí estamos. Compartan un asado. Sí, me gusta eso para el fin de semana, me gusta. Claro que sí, con la familia. Victoria García García, nuestra astróloga de cabecera. Le preguntan todo lo que quieren y ella responde en el Instagram, que es lavictoriadevenus. Gracias, Vicky. Gracias, chicos. Gracias, chicos.